El gobierno había considerado necesario exponer las bondades que, en su opinión, tiene que decenas de terras salgan de la cárcel antes de tiempo. Pero hoy la ministra Portavoz se ha entregado en cuerpo y alma a abanderar esa norma que el gobierno había invisibilizado hasta ahora. Lo ha hecho atacando a la oposición en nombre, ha dicho, de todos los españoles. En nombre del gobierno, pero si me permite también en nombre de todos los españoles y de todas las españolas, les exijo al Partido Popular que dejen de usar de esa manera tan partidista y, desde luego, de esa manera tan obscena, aquello que tanto daño hizo al pueblo español. La ministra Portavoz se ha considerado legitimada para hablar en nombre de todos los españoles, de la misma forma que el presidente Pedro Sánchez defendió hace unos meses la amnistía en nombre de España. Es textual. Pero la ministra Portavoz ha hecho otras apreciaciones que resulta interesante contrastar con la realidad. Por ejemplo, cuando asegura que la norma que se aprueba ahora es exactamente igual a la que aprobó en su día el gobierno de Rajoy. Dice que es literal. Este texto que se va a aprobar en el Senado es literal, oiganme bien, literal al texto que aprobó el gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, aquí, en Consejo de Ministros, del año 2014. Literal. La ministra ha dicho hasta en tres ocasiones que el texto que se va a aprobar es literal al aprobado por el gobierno de Rajoy en 2014, que es este, aquel es el nuevo. Pero tal literalidad no es real. Basta comparar los dos textos para compararlo, para comprobarlo. La norma de Rajoy reconocía en este artículo, artículo 14, que las condenas dictadas en otros estados de la Unión Europea surtirían los mismos efectos jurídicos en España. En la nueva norma, vean el texto de la antigua y vean el texto de la nueva, en la nueva norma ese artículo se amplía con mucho más texto, como se puede ver. Pero hay más. Rajoy impuso en una disposición adicional un límite temporal para contener los efectos de esa ley. Esta es la disposición adicional. Pretendía evitar que los etarras salieran de prisión antes de tiempo. Esta es la parte más importante, porque en la norma que se va a aprobar ahora, se suprime, ahí lo pueden ver, se suprime esa disposición adicional de Rajoy. Y a partir de ahora, los etarras se van a ahorrar años de cárcel. Por tanto, no existe la literalidad de la que presume el Gobierno. Pero esta no es la única inexactitud. Van a escuchar a la ministra referirse a un informe del Consejo de Estado y al compañero periodista del Español, Fernando Garea, preguntar por una evidente falta de coincidencia en las fechas. Lo primero que tenemos es un informe del Consejo de Estado que avala por unanimidad esta ley. Usted ha citado como aval el informe del Consejo de Estado de diciembre del 23, teniendo en cuenta que la enmienda se presenta luego del proyecto de ley. Por eso no entiendo cómo el Consejo de Estado pudo pronunciarse por esa enmienda. Evidentemente sí, le he trasladado lo que decía el propio informe del Consejo de Estado, como también la propia causa prejudicial que elevó la Audiencia Nacional. Como han visto y han oído, la portavoz del Gobierno da una respuesta esquiva a la pregunta que le hacen. La ministra no responde porque sus afirmaciones no cuadran con las fechas. Se lo explicamos. El Consejo de Estado emitió un informe favorable sobre el texto que se aprobó en el Consejo de Ministros. Ese informe es de diciembre de 2023. Pero la enmienda que provoca esta polémica no se aprobó hasta hace solo dos semanas, en el mes de septiembre. Por tanto, al contrario de lo que dice la ministra portavoz, el Consejo de Estado no dio su visto bueno a la enmienda a la que hoy se refiere todo el mundo. Y por cierto, Antena 3 Noticias ha solicitado a Moncloa el informe del Consejo de Estado. Y Moncloa no ha atendido nuestra petición. Esto en lo que se refiere a la conflictiva relación que el Gobierno ha tenido hoy con la investigación judicial sobre las actividades de la esposa del presidente del Gobierno. Saben que ayer la Audiencia Provincial de Madrid avaló la instrucción del juez, aunque la acotó a unos asuntos concretos y no a otros. Esto supuso un varapalo para las aspiraciones de Begoña Gómez, cuyo abogado confiaba en que la audiencia pusiera fin a la investigación. Pero Moncloa ha hecho su propia traducción y asegura que la audiencia sí ha confirmado que la investigación está a punto de cerrarse, cuando lo que asegura la audiencia en realidad es que está en su fase inicial. Y dice Moncloa que según la audiencia la investigación es prospectiva, es decir, que busca pruebas o indicios indiscriminadamente. Con esta resolución desde luego lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa. La audiencia señala que hay una investigación prospectiva, genérica e imprecisa. Esto es lo que dice el Gobierno. Ahora les vamos a mostrar la realidad. Al contrario de lo que asegura la ministra, la Audiencia Provincial no dice que la investigación del juez sobre Begoña Gómez sea prospectiva. De hecho, dice justo lo contrario. Asegura que solo sería prospectiva en el caso de que no partiese de una conducta racionalmente sospechosa. Es decir, que la Audiencia Provincial sí considera que existe una conducta racionalmente sospechosa en las actividades de Begoña Gómez. Y por lo tanto, la investigación no es prospectiva y debe continuar. Eso dice la audiencia. Sí dice la audiencia también que una parte de la investigación es genérica e imprecisa. Pero, como decimos, no se refiere a toda la investigación, sino a la parte dispositiva. No se refiere a toda la investigación, sino a la parte de la investigación.